Esta mañana, cuando les aseguré a los hijos de la Marquesa que pronto recibirían noticias, no pensé que les corriera tanta brisa como para hacerme llamar el mismo día. Así están las cosas, Castañeda. Ya. Lo que ocurre es que no he podido hablar con los mineros para trasladarles su oferta. Había organizado una reunión para esta tarde. No se preocupe por eso ahora. Siéntese. Comprenda que sin su parecer las peticiones siguen siendo las mismas. No puedo tomar ninguna decisión sin antes haberselo consultado. Es lo natural. Sin embargo, es mejor que no haya tenido esa reunión todavía. ¿A qué se refiere? A que en este lapso de tiempo las condiciones que ofrecimos han cambiado. Así podrá comunicarles las nuevas y no las antiguas. ¿Cambiar en qué sentido? No seré yo quien se lo explique. ¿Esperamos a los hijos de la Marquesa? No, no los esperamos a ellos. Así que usted es el famoso Matías Castañeda. ¿Y supongo que usted es la Marquesa? Exactamente. Doña Isabel de los Visos. Encantado de conocerla. Y dígame, ¿aparece por casualidad o es que viene a exponerme las nuevas condiciones de las que ha hablado su encargado? ¿Le molesta que sea yo quien negocie con usted? No, 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 en absoluto. De hecho, celebro poder hablar directamente. Así nos ahorramos intermediarios para poder discutir cómo es debido las peticiones de sus trabajadores, que son justas. Me alegra que mi presencia no le impresione lo más mínimo. Así podremos hablar con más claridad y, sobre todo, sinceridad. Antes de comenzar, y en aras de la sinceridad que usted menciona, le diré que mi intención, después de hablar con sus hijos, era pedir a los mineros que rebajaran un poco sus pretensiones. Para facilitar el acuerdo, digo. Un buen gesto que honra su inteligencia. Aunque algo tardío. ¿A qué se refiere? Vayamos al grano. El señor Maqueda le habrá contado que nuestras condiciones no son las mismas que por la mañana, ¿es cierto? Sí. Ambos, usted y yo, hemos cambiado nuestra postura en las últimas horas. Usted nos dejó una hoja con la suya. Íñigo, por favor, acércamela. Son tres puntos. Las condiciones de seguridad, los horarios y el sueldo. Puedo saber qué hace. Acaba de verlo. No acepto sus condiciones, ni una sola de ellas. No quería negociar, conocer mi nueva propuesta. Échale un vistazo. ¿Qué es esto? Hay veinte nombres. Veinte empleados de la mina. Bueno, mejor dicho, veinte antiguos empleados de la mina. Esos veinte hombres están despedidos. Esa es ahora mi negociación. Esa es ahora mi negociación.